bueno estamos estudiando el shema israel están todas va a ser un resumen está bien hicimos un montón de preguntas sobre este texto porque es tan importante estudiarlo y porque está todo si uno profundiza en el shema israel vamos a tener porque hay un quiso que lo digamos todos los días se hacen quiere que lo digamos todos los días porque debe ser que ahí está lo más importante que quiere de nosotros porque yo no podía haber dicho un montón de cosas que digamos todos los días pero esta es la que quiere que digamos todos los días al acostarnos y al levantarnos entonces debe ser que en estas 48 palabras que tiene el primer párrafo de llamar está todo lo más importante que alguien quiere nosotros está bien hasta ahora solamente hablamos del primer paso en la parte técnica todavía no hable de todo siempre empezamos con un poquito de humor puedo un poquito de humor un poquito de humor hace mucho que estamos las últimas clases del año entonces quería está bien la lógica japonesa a ver qué les parece lógica japonesa si alguien puede hacerlo significa que yo también puedo hacerlo si nadie puede hacerlo significa que debo ser el primero en hacerlo los japoneses siempre de vanguardia si nadie vamos lógica latina ahora vamos a la lógica latina si alguien puede hacerlo que lo haga él si nadie puede hacerlo porque tengo que hacerlo yo es profunda o sea que los latinos medio son vagonetas no queremos hacer nada está bien pero está buena me parece buena la segunda era habla de un hombre de negocios de china compartió esta foto de unos niños jugando y saltando se ve un coche último modelo una lamborghini y hay chicos en el medio del coche jugando un lamborghini valorizado en un millón de dólares igual los chicos saltando en un coche de un millón de dólares el dueño se quiere morir no digamos que el señor dijo que no había nada más valioso bien qué lindo que la felicidad de los pequeños así que los dejó seguir los niños no eran de él tampoco el auto la felicidad de los niños un millón de dólares y la última este la mandaron el chiste un poco de humor judío como el judío que nos reímos nosotros mismos es el chiste no pero está bueno un judío moribundo hablando a su hijo antes de morir y se le dice este reloj ha pasado por cinco generaciones por cinco generaciones de mi tatarabuelo pasó luego a mi bisabuelo de mi bisabuelo a mi abuelo de mi padre de mi abuelo a mi padre y de mi padre a mí es hora de que pase a tus manos te lo vendo barato es un chiste no es un chiste no es un chiste me parece que está bien que lo vendo barato pensó que iba a dar el reloj antes de morir te dejo el celular y guardarlo bueno lo dejo acá y listo así no lo usas bueno se me dice la el primer paso llamar israel ayer me lo que no hace mejor te explicamos por qué dijo israel porque israel incluye a todo a misrael escuchando que significa sema entiende o sea escuchar entendiendo prestar atención que tengo que prestar atención acaba ayer en lo que no hay mejor hicimos dos preguntas primero no hay palabras de más en la tora no te podría haber dicho ayer en lo que no deja puede decir ayer nuestro dios es uno para que decir ayer nuestro dios coma ayer es uno para que se da ser dos veces entendieron la pregunta otra pregunta que hicimos fue que significa seme es nuestro dios no sería mejor decir que es de todos nuestro suena como que lo agarró yo es de todos no es mejor decir así el paso ayer el hoy no porque al decir el hoy no no lo estoy limitando entendieron la pregunta contestamos que tiene alguna respuesta qué quiere decir el oe no nuestro nuestro lo quiero limitar a dios no lo quiero limitar no pero por qué digo nuestro si nosotros estamos una misma a misa de lo está diciendo que estamos haciendo reconociendo reconociendo qué decir reconoce que es nuestro dios es de todos o sea no es que qué significa nuestro es esa la pregunta acaba de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba a ver se me concentran que de abajo hacia arriba que nosotros somos lo que más nosotros somos el pueblo que más lo reconoce nuestro no el sentido es mío y no es del otro no nuestro en qué sentido nosotros lo reconocemos todo el mundo lo reconoce a cada uno no necesariamente que que somos nosotros el pueblo que más que no somos el pueblo pero porque eso porque somos el pueblo escogido porque somos el que más lo reconoce porque ellos eligió abraham porque abraham eligió a dios siguen no es que dios elija cualquiera y porque sí entonces eso es protección eso es que a este sí al otro eso favoritismo ayer no tiene favoritismo de am israel sino por cuánto camisrael fue el primero que eligió a shem en toda shem nos eligió a nosotros entendieron de nuevo siempre no hay favoritismo hay mérito gracia mérito el mérito me siguieron hasta acá que significa nuestro que en resumen ayer es el oenu que quiere decir que nosotros reconocemos que ayer me lo más importante ahora qué es ayer es el nombre de dios bueno el nombre de dios es muy profundo no cuál es la palabra que más se acerca que más se acerca y por eso normalmente la traducen así a la existencia de dios porque dios es creador todopoderoso pero cuál es la palabra que más se acerca a lo que él es eterno entendemos por qué la traducción eterno que es eterno el ser que es eterno más profundo es que no que no de quien no depende de nada y todo depende de él eso sería como infinito no hay infinito no hay fin no hay definición posible para lo máximo que dios entienden que todo depende de él tan de acuerdo que todo depender y él no depende nadie esa es la máxima profunda como dice rambam está bien que tiene que es parecido a la palabra eternidad porque estar no es algo que no depende del tiempo pero estar no es que no depende del tiempo nada más entienden lo que yo dije más profundo no solamente no depende del tiempo no depende de nada me siguieron si yo digo no depende del tiempo muy bueno dios no está dentro del tiempo pero 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 dios no está dentro de nada entienden ayer que lo máximo es el oenu el oenu es que nosotros lo reconocemos se entendió le doy una explicación de la palabra elohim también elohim es el nombre de dios no pero saben que en el tanaje lo y también significa otras cosas jueces jueces sabían que la palabra elohim significa jueces en el taná o sea si hablo de jueces de personas un juez como se dice en el taná juez elohim en ese caso lo podría escribir no se puede escribir el nombre de dios porque no se puede borrar no pero si la palabra no significa juez podría escribirla sí porque no estoy hablando de dios me siguen y también el oen también que significa otra otra cosa ángeles los ángeles también tienen que se llaman la palabra lo y no es dios hay ángeles que yo pregunto esto porque la palabra elohim significa también dios también ángeles y también jueces que hay en común yo sé que dios no tiene nada en común pero que hay porque esta palabra también significa esto estoy es puede ser los líderes son personas superiores en la sociedad no importantes los ángeles son seres importantes y dios es lo más importante ahí va a para mí la palabra lo y significa a ver qué les parece importante a la traducción ayer es el o en traducan ayer es lo más importante para nosotros bueno que lo más importante para ti en tu vida uno puede decir la familia y para ti el dinero para ti la paz y para ti dios todos son importantes pero cuál es el valor supremo cuál es el valor top el valor máximo el valor máximo es acá 2 barujo ayer entendieron al decir se llama israel hace me lo que no que estaría diciendo entiende israel que tiene que entender israel que de todos los valores que existen cuál es el primer principio de los principios de fe pueden dejarlo de la quimiquita está muy lindo se hace que se concentran haciendo cosas las mujeres pero igual ahora está bien que ayer me lo más importante se entendió muy bien que es ayer mejado no podía haber dicho así ayer me lo ven uejas primero primero digo que ayer es el ser más importante en mi vida que quiere decir nuestro que nosotros lo reconocemos que significa dejar uno que es uno a ver quién me explica uno que es uno que no hay otro uno es que no hay otro para uno significa solamente que no hay otro es más no además que no hay otro que más significa que es uno y único uno que no son dos ni cero ni ateísmo ni politaísmo está bien es uno pero como es ese dios como es dios tengo palabras para definirlo no eso como se dice en hibrí en español único que es algo único que no hay nada parecido entendieron que estoy diciendo que estoy diciendo en el primer paso del shema israel qué principios de fe estoy diciendo cuál es el primer principio de fe que dios existe y qué tal y cuál es el segundo principio de fe que dios es único entendieron o sea que qué principio de fe entraron en el primer paso el primer segundo ahora preguntaron a ver qué les parece esta pregunta porque no decimos los diez mandamientos todos los días no sería lindo decir los diez mandamientos todos los días porque dios no dijo y dirán los diez mandamientos todos los días a ver quién tiene una respuesta entendieron la pregunta no sería lindo decir los diez mandamientos todos los días hay una costumbre hay una costumbre hay una costumbre pero no es una misura de la torre ni rabínica porque mire la respuesta que trae la gemará y erushalmi ustedes saben que hay gemará y erushalmi y quemará babli la irushalmi muy interesante talmud y erushalmi cuando discutían quién era más elevado como que el irushalmi era más elevado que el babli el irushalmi sería talmud de de donde de israel talmud y erushalmi sería talmud israelí y babli talmud pero de babilonia el irushalmi es el orgullo israelí está en el que es el talmud y erushalmi que la verdad decimos todos los diez mandamientos todos los días donde donde lo digo todos los días en el shema israel que tiene que ver si me sale con los diez mandamientos vamos a ver cuál es el primer mandamiento yo soy tu dios no y cuál es el primero que hay me existe que yo soy tu dios que dios existe cuál es el segundo mandamiento no tendrás el segundo mandamiento no tendrás otros dioses y que dicen el shema israel es uno no es lo mismo lo decimos en el shema israel bueno pero no está bien el primero y el segundo lo decimos que está diciendo lleva entonces en otras palabras que encontramos que el shema israel es tan importante porque el shema israel también es parecido a los diez mandamientos entendieron se entendió el shema israel el primer paso primer paso que es dios existe y dios es único y cuál es la misva a ver a ver si presta atención la misva es la misva de decir el shema es creer en dios porque no estoy diciendo que dios existe o sea hay una o sea o sea más específico cuál es la misma de decir el shema israel en la misma de decir que ayer me existe de nuevo hay una misma que saber que dios existe es una misma del pensamiento hay otra misma es saber que dios es único es una misma del pensamiento y hay otra misma que todos los días lo tienes que decir cuál es la misma que hay que decirlo decir el shema israel de la diferencia que yo lo diga obvio que para decirlo tengo que creerlo pero pero entienden que no es lo mismo hay hay una misma que es por ejemplo la misma de creer en dios es al acostarme y al levantarme o la misma de creer en dios es siempre siempre la misma de saber que dios es único es al acostarme y al levantarme o de siempre siempre pero la misma de decir el shema israel es al acostarme y al levantarme entendieron la diferencia hay una misma de tener en una y que sería el shema la expresión de la emuna está bien hasta acá no podés dejar con la arcillita es así pero esta mira te mira te mira te mira se me no sé yo también yo te miro qué lindo lo que hiciste está buenísimo con él bueno listo está bien hasta acá bueno vamos a ver hasta empezamos a contestar chicas ahora se concentran bueno vamos primero que es amar a dios segundo pasó y amarás a dios con todo tu corazón y con toda tu alma dejó el medio deja bueno preguntamos qué es amar a dios qué piensan que es sentimental o intelectual a otra pregunta otra pregunta chicas otra pregunta porque en el shema israel si se me extrae es un resumen de todo de que no habla el shema israel habla de cumplir todas las mismas como las concentras 3 habla no habla donde dice no en el primer párrafo habla de cumplir todas las mismas dice amar a dios con todo después dice que estas palabras se las enseñas a tus hijos después dice que las pones en la mes usada dice de hacer todas las mismas no raro no no es raro que el shema israel que es el resumen de todo no tenga ya contestaste pero sería una pregunta si lo más importante es hacer todas las mismas tendría que decirlo el shema que es raro que el shema no lo diga está la pregunta al lugar ahora tú colina tú contestas a lo mejor porque porque lo más importante más importante es esto después viene cumplir está bien buena buena respuesta se entendió entendió y hay otro punto que la tora figura mucho que no está en el shema el tema recompensa y castigo el tema de la recompensa y castigo figura la toda figura en el shema israel en el primer párrafo no no dice que lo que lo ame a dios que lo enseñe dice dice que si no tiene recompensa y castigo no que raro no porque el tema recompensa y castigo es mucho en la tora entendieron mi pregunta bueno voy a contestar se concentran qué comentarista por donde indagarra rashi vamos a ver rashi le digo rashi de memoria está bien rashi explica qué es y amarás a dios dice rashi porque dice y amarás a dios y se dice no le preguntás a rashi que significa amarás a dios rashi va de tres palabras de rashi hace de barab meaba a ver que me la traduce hace de barab meaba que es hace para el ciudad español hacer que es hace 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 de barab muy bien pero te dijeron que de bar y me la cosa si bien harás sus palabras que son las palabras de dios no me haba que me haba con amor está bien pero yo no sé todavía lo que significa la palabra amor voy a la traducir siempre respeto digamos que la traduzco está bien está bien pero ahora miren como dijo amarás a dios qué significa amarás a dios le preguntas a rashi qué significa amarás a dios le preguntas a rashi no sé qué es amarás a dios qué significa amarás a dios harás harás la voluntad de dios por amor yo les pregunto si contestó que es amor a ver de nuevo de nuevo de nuevo que es amar a dios dice rashi hacer la voluntad de dios por amor me explicó no me explicó dijo a hacer la voluntad de dios por amor que es que es hacer la voluntad de dios lo que dice entonces para rashi que es amor y que esas que esas son lo que él dice o sea acciones o sea que cumplir a mis votos o sea si vos le preguntas a rashi rashi qué significa amar a dios que te contesta rashi hacer las mismas hacer las mismas que es amar a dios que si no hago las mismas lo hago dios si yo no no lo obedezco voy a respetarlo no si yo no lo obedezco lo amo le pregunto no sé si estoy no no dije que esté de acuerdo con rashi entendieron lo que dijo rashi después vamos a analizar si estamos de acuerdo para primero que necesito que lo entiendan lo entendieron le preguntás a rashi rashi qué significa amar a dios rashi dice amar a dios significa hacer lo que dios dice con amor eso es lo que dice rashi o sea rashi dice amar a dios significa hacer las mismas de la tora con amor entendieron lo que dice rashi bueno primero ahora ustedes me pueden decir si están de acuerdo no están de acuerdo pero lo entendieron no dijo hacer su voluntad que su voluntad para donde está la voluntad en la misma no lo estoy amando entonces o sea para rashi que amarlo lo que lo que estás en discusión es si es todas o no todas eso dijo claro es lo que está diciendo rashi está de acuerdo con rashi muy bien rashi dice o sea le preguntas a rashi rashi que es no amar a dios cuál sería la respuesta de rashi no cumplir mis votos si yo no si yo pero entendió lo que yo rashi rashi dice así si yo lo amo cumplo su voluntad si no no lo amo no me vengas a decir vieron que hay gente que dice que lo ama a dios pero no cumplen a mis votos porque tantas mil votos yo lo amo a dios yo lo amo pero porque tantas mil votos para mí dios es importante que le contestaría a esa persona a nana eso no es amor amor es cumplir que me venís con amor qué lindo para hacemos si vos amas a tus padres si vos amas a tu padre los obedeces o sea para que entendieron lo que dice rashi pero eso eso es lo que eso es lo que significa la palabra amor así no te entiendo amor significa obedecer no miren lo que dice rashi dijo dos cosas obedecerlo por amor no sé si me explicó lo que es amor todavía una persona que cumple la misma claro 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 es verdad porque o sea no no que no está mando ayer no está cumpliendo lo que dice el paso que esté el paso dice amarlo y para rashi amarlo es hacer la misma por amor entender lo que hace rashi al decirme hacer la misma por amor que gana que gana no que gana en nuestra pregunta nuestra pregunta era por qué porque el semana no me habla de hacer las mis votos no se acuerdan dijimos porque el semana no habla de cumplir las mis votos es muy importante cumplir las mis votos rashi dice amar es hacer las mis votos por amor que gana rashi con esta respuesta claro lo que se diría paja mata dos pájaros de un tiro entiende que contesta una pregunta qué pregunta te contesta porque la tora no habla de cumplir mis votos te contesta rashi claro que habla donde en la palabra marás donde dice amar a cumplir mis votos eso significa entiendo lo que hace rashi qué significa amar hacer la mismo por amor entendieron muy bien ahora vamos a analizar si está pero está buena la respuesta o sea pero me está explicando que es amor ahora voy a decir por qué no estás de acuerdo ahora decimos por qué no esto dijiste que no entendía si no estaba de acuerdo con rashi bien buena pregunta pero digamos no a propósito porque no tuvieron educación vamos así a pregunta pregunta 1 pregunta 1 no hay gente que vos ves que son muy buenas y muy tienen adiós presentes lo aman siempre tiene adiós pero no cumple mis votos porque no tuvieron educación judía religiosa pero vos ves que buena persona que es y vos ves que a dios lo tiene presente todavía no está convencido de las mis votos por eso no las hace vos decís que esta persona de verdad no ama a dios claro tiene entonces puede decir no tiene mis votos tiene buenas cualidades entonces hace mismo o sea hace la mismo que sabe si esa persona sabría todas y entendería que eso es lo que quiere también lo haría entonces no contradice no está diciendo no contradice a rashi se pone el tefilim no ahora otra posibilidad una persona que es religiosa pero que no hay amor a dios esa posibilidad no si no recién no dijo que no esté de acuerdo con eso porque rashi dijo rashi dijo que hay que hacer las mis votos por amor rashi sabe que existe hacer las mis votos no por amor entonces esto no contradice a rashi no contradice a rashi rashi dice que que lo que está diciendo en el yema israel es que dios quiere que hagas las mis votos por amor está bien buena respuesta rashi entendieron lo que hizo rashi se entendió lo que sí podrías estar en desacuerdo que podrías pensar a lo mejor quién dijo que eso significa amor a dios entienden rashi me dice ya que amor significa hacer por amor pero de nuevo si eres que es rashi que es amor hacer por amor explique explique lo que es amor miren miren rashi que rashi que es amar a dios hacer lo que dios dice por amor está bien rashi me explicaste lo que es amor me dijo hacerlo por amor no me explicó lo que es amor me explicó que yo tengo que hacer la misma con amor pero no me explicó lo que es amor entendieron entendieron lo que todavía rashi no me explicó o sea necesito más profundizar o sea rashi das da da por sobreentendido que sabemos lo que significa amor por eso no me lo explico porque si no me diría hará por y ahora me tiene que explicar lo que es amor pero no me lo explico se entendió ahora mírense a lo mejor salen rashi a lo mejor en rashi sale que es amor mire lo que dice va a segunda parte de rashi no es lo mismo servir a dios por amor que servir a dios por temor y presta atención no es lo mismo a lo mejor lo que quería decir es no es lo mismo servir por amor que por temor porque el que sirve por temor el que sirve por temor algún día se puede cansar y dejar todo a ver qué entiendo de nuevo no es lo mismo amor que temor porque el que sirve por temor algún día se puede cansar y dejar todo entonces ahora quiero analizar qué significa para rashi temor y por qué rashi dice que si lo sirva por temor algún día puedo dejar todo entendieron lo que preguntó a ver qué entendieron a ver qué entendiste que entendiste por temor ah bueno o sea temor traduciste rashi a lo mejor está interpretando temor por miedo al castigo no no es lo mismo hacer por amor que por miedo al castigo porque si lo hago por miedo al castigo no pasó el castigo otra vez no pasó el castigo y que dice él no pasa nada lo sigo entendieron este que puede pasar alguna vez que deje todo qué le parece lo que dice rashi pero prima están de acuerdo no está de acuerdo pueden pensar y pueden decir sarra se dijo no es lo mismo amor que temor porque el que hace como está entendiendo la palabra temor rashi temor reverencial o temor de miedo al castigo entienda de castigo no porque dijo si lo hago por miedo al castigo algún día puedo dejar todo porque puedo dejar todo no te mantienes en el miedo al castigo siempre porque lo vas a dejar porque tienen temor puede ser miedo al castigo o amor a la o quedar la recompensa siguen y por qué puede ser que algún día deje todo o porque no lo veas está bien puede ser que no lo vea pues pero puede ser que bueno pero no lo veas es un problema tuyo en verdad pero también porque puede ser que deje todo a ver si ahí se prestamos atención y porque no es lo mismo que amor si yo lo hago por miedo al castigo o por la recompensa si lo si yo sirvo a dios presta atención es todo mi servicio a dios es porque no quiero recibir castigo o porque quiero recompensa cuál es mi motivación la recompensa y el castigo o sea cuál no es la motivación no es dios si mi motivación es no ser castigado cuál es mi motivación yo o dios entendieron si mi motivación de la recompensa cuál es mi motivación yo o sea es completo o sea eso es servir a dios o eso es servir a mí mismo tendría un ray y profundísimo miren todo lo que sale de una palabra más y si vos lo servís así algún día lo puedes dejar sé por qué porque no sé si porque no entendiste que está sirviendo a dios te está sirviendo a ti mismo en verdad y a lo mejor lo ve no lo ve no te conviene te cansaste y lo dejas ahora yo le pregunto a rashi y que en el nivel de amor no puede pasar lo mismo y yo le pregunto a ustedes entonces pero rashi en el nivel de amor no puede ser que lo dejes si estás en el nivel de servir a dios por amor no puede ser que lo dejes a dios rashi dice que no no me envía para rashi dijo pero está claro que rashi dijo que no no ahora vamos a aplicar como rashi dijo no es lo mismo por amor que por temor por temor algún día lo puedo dejar entonces no es lo mismo entonces yo le punto a rashi que rashi también por amor algún día lo puedo dejar rashi entiende que por amor no lo puedo dejar lo que tengo que entender es que está entendiendo rashi por amor porque rashi entiende que si estoy en amor no lo dejo nunca entendieron que la van a defender y aquí lo van a atacar entiendo que así es abogada y fiscal fiscal es el que ataca porque decís que no a ver cómo por amor lo puedes dejar se queda cansada de cumplir por amor y lo dejan no entiendo cómo se queda cansada de cumplir por amor después aman otra cosa bueno bueno entendido lo que dice entiendo entiendo que rashi no está de acuerdo con esto no porque rashi dijo que no no está bien que le cuestionas a rashi debe ser que rashi entiende la palabra amor algo que no lo dejás si no si no no tiene sentido lo que dijo rashi si es bueno hoy amo mañana dejo de amor como hoy en día son las parejas me desenamore y voy pero estabas enamorado pero ahora me desenamore bueno hoy en día no el amor no es verdadero entonces pero yo digo no no es lo mismo quiere defenderlo rashi alguien se atreve a defender porque rashi no piensa si rashi piensa que si estás en el amor no lo dejas nunca a ver sincero sí 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 pero la verdad es que un amor que se tiene el secreto y yo nunca hago nada por ese amor no no es que sea muy amor pero si yo no hago mi spot no seguro ya pero rashi esto ya lo dice la demostración perfecto entonces es una demostración de que yo lo hago demuestro hago la no ahora ahora le pregunto a rashi rashi dice hago la misma por amor y rashi dice que si haces la misma por amor no lo dejas nunca ella te dice pará yo conozco gente que de repente amaba a dios y de un día lo dejó de amar ¿qué le respondes? exacto que para 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 vamos a voy a explicarlo voy a explicarlo si amas en serio la pregunta que significa amar vos dijiste que era reparar la pregunta que significa amar todavía no explicamos lo que es amar que era temor temor si expliqué que era temor según rashi miedo miedo al castigo está bien o amor a la recompensa o sea si quiero la recompensa eso no lo llama amor rashi quiero recompensa no es servir a dios por amor quiero recompensas me quiero a mí mismo de que es por amor acá yo entiendo que rashi quiere decir esto es una interpretación mía de nata para mí rashi está están teniendo amor con que lo haces con entendimiento entender que eso es lo mejor entendés volante vos entendés que eso es lo mejor ahora se le pregunto una cosa si ustedes entienden que eso es lo mejor para ustedes entendiste que eso es lo mejor de la vida lo dejas alguna vez ahora todavía puse algo egoísta porque dije entendiste que eso es lo mejor está bien pero no es entendí que lo que es lo mejor a nivel materialmente hablando sino entendí que lo mejor porque lo es lo mejor que dios quiere del mundo a ver si es un es también por mí pero también por dios quiero explicar si yo entendí que eso es lo que dios quiere del universo lo que dios quiere de la vida dios quiere que el ser humano sea lo más completo posible más perfecto más bueno posible entonces yo ahora hago la misma para hacer lo más bueno posible porque entendí que lo más bueno posible es lo mejor que hay porque eso es lo que dios quiere en verdad lo estoy haciendo por amor a dios pero verdad que eso me da una ganancia pero no una ganancia material no es egoísta está bien eso eso no va en contra del amor a dios eso es correcto lo estoy haciendo porque es correcto porque es el bien de la sociedad porque es el bien de la humanidad entendiste entonces si lo hago porque es el bien de la humanidad no es nada egoísta no es nada egocéntrico es eso es lo correcto de la vida o sea porque no robo porque no robo porque entendí que está mal robar no por si me van a atrapar por qué no por qué no mentís porque está mal mentir está mal pero para entender que está mal no me mejora como ser humano me hace mejor persona eso no es egoísta entendiste ahora ahora les pregunto a ustedes si yo hago algo porque entendí que es lo mejor si yo hago algo porque entendí que es lo mejor si estoy en el nivel que lo entendí no en el nivel que no lo entendí lo dejas acá la pregunta existe que hay una persona entienda que eso es lo mejor y lo deje existe algo así entendiste que lo mejor y lo dejas no existe algo así si ya tenéis que lo mejor no lo dejas nunca cuando cuando lo dejas cuando si lo dejas cuando tengo dudas ahí sí lo dejo cuando tengo dudas lo dejo pero si estoy seguro que lo mejor quién lo deja no lo deja nadie es si quién dijo que no hay niveles de confianza de vitajón bayern tremendos porque no hay niveles de muná muy con hay un nivel que vos tenés 100% que dios existe lo tenés bien demostrado que es único y que la torá la verdad quién va a dejar eso no la deja nunca la torá seguís toda tu vida con la torá si vos entendiste que la torá lo mejor si yo entendí que la torá lo mejor lo dejo alguna vez podés decir a si en algún momento me doy cuenta que en verdad y no estaba ahí sí pero entonces entonces no llegaste entonces no llegaste lo que dijo lina al amor lina dijo al amor o sea si lo dejaste es lo que dice ray y si lo dejaste porque nunca estabas en el nivel creíste que estaba pero no estabas porque si no no lo dejas esto es lo que dice ray entonces está está teniendo amor yo entiendo así que ray y dice cuál va en amor y cuál va en temor temor es miedo es egoísta es que me da dios que me da que me da y amor es no es que me da que es lo mejor si estoy en el nivel que eso es lo mejor de la existencia de la vida de lo que dios quiere no lo dejas nunca porque ya porque ya estás en el nivel tendrán para mí me parece un ray y guau es genial todo lo que dijo rey en pocas palabras está bien ahora rey no está hablando de temor reverencial no está hablando de temor miedo porque si porque para rey y temor reverencial va cerca de o al lado como dijiste respeto temor reverencial va al lado de amor temor reverencial va con amor no temor de miedo entendieron entonces recién me explicó lo que es amor la verdad que recién no lo dijo literalmente lo tuve que interpretar entendieron pero no me explicó exacto que es amor hay algún rab que explique exacto que es amor no no hay ninguno si hay quien va a ser quien quien es mi preferido ramba bueno vamos a ramba ramba es muy lógico maimonides es lógica no ramba trae un libro de 613 misbot no dice la que la misma número uno creer en dios está bien la misma número 2 saber que dios es único y la misma número 3 amar a dios les pregunto si rambam cuando escribe el libro tiene algún texto delante de sus ojos miren la misma número 1 saber que dios existe la misma número 2 que dios es único la misma número 3 amarlo la misma número 4 temerle yo pregunto en las tres primeras mis votos si hay un orden o está claro que ramba lo está sacando de algún lado de donde lo está sacando a mí me parece más no de los 10 mandamientos del sema israel cómo sabes que lo está sacando el sema israel mira mira lo que dijo primera mis base me existe allí me lo que no según la misma se mejará se me es único así mejará tercera misma amar a dios y llamar a dios con todo tu corazón está claro vendieron cerrar rambam está trayendo el orden de las 613 mis votos de acuerdo a lo que está interpretando en el sema israel me parece fabuloso para decir que el sema israel para rambam es lo máximo están de acuerdo bien ahora voy a la misma que es amor a ver voy a aplicar que es amor rambam que es amor entonces dice la misma número 3 es la misma que tenemos de amar a dios ahora me tiene que explicar que es amar a dios qué significa mira lo que dice cuando vemos cuando mitvo nenim cuando reflexionamos en las mis votos de ayer y en las acciones de ayer son dos temas o es uno mis votos de ayer y acciones de ayer mis votos que son las mis votos la misma y las acciones las acciones mis votos no las acciones de ayer mes la en otra palabra pongan otra palabra en vez de acción la creación o sea que hay dos hay dos campos como para reflexionar un campo es estudiar las mis votos es un campo bien judío y hay un campo más universal cuál es ver la creación mira lo que dice rambam si reflexionas en esos conceptos me ponen y vas a ver la infinitud de la sabiduría de ayer y vas a tener un placer inmenso de conocer ayer me siguen cuando dice y vas a tener un placer inmenso de conocer ayer a eso se llama rambam amor ahora se les pregunto si rambam la palabra placer la venden en el campo emocional en el campo racional placer emocional o sea que rama me está definiendo que amor es emoción pero de que se nutre amor es emoción una emoción tremenda de conocerlo de que se nutre se me escapó la palabra del entendimiento y donde y de dónde viene el entendimiento del pensamiento cuando reflexiona en qué concepto en la creación y en las mismas o sea que puedo ver en la creación que veo en la creación si la profundiza en la ley de la gravedad en las leyes físicas en cómo funciona el ser humano en la creación pero qué veo no déme una palabra concreta orden o sea en otra palabra perfección muy bien sabiduría está de acuerdo que vemos sabiduría están de acuerdo que cuando vemos la creación vemos sabiduría no ve no vemos un caos pero usted puede ustedes pueden pronosticar cuando van a salir a la calle o cuando van a venir más o menos pues pueden saber cómo ir me va a vestir voy a caminando no que de repente salí para arriba porque ahí hay ley de la gravedad no sabes qué entonces qué pasa entonces por qué podés programar todo porque porque el mundo funciona según leyes naturales esas leyes naturales son perfectas me siguen de que veo sabiduría en la creación donde más veo sabiduría no solamente en la creación en un mundo más más judío en la tora como veo sabiduría la hora cuando estudian las mismas cuando estudiamos una una clase para allá talla bua a qué apuntamos siempre normalmente a punto a eso no o sea a punto a tratar de entender lo que está escrito ahí no y tratar de ver la inteligencia que hay en todo no en las mis bots porque también vas así porque también es inteligente o sea que veo en las mis bots sabiduría muy bien veo sabiduría la misma veo sabiduría en la creación a que me lleva a un placer inmenso placer de que placer de conocerlo placer de querer conocerlo cada vez más placer de uau me siguen y qué es eso rambam eso es amor impresionante linda la definición amor o sea si le preguntaba rambam es emocional o es racional dice las dos ahora que dijeron las dos es pero pero amor es pero amor es emoción amor 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 es pensar eso es pensar es pensar amor es amor sí pero esa emoción de que se nutre de que se alimenta de la sabiduría cuanto más entonces la cual es la frase la regla de la frase cuanto más conozco a dios más lo amo más lo amo de verdad cuanto más lo conoces a dios más lo amas y cuanto más lo miren pero sigue sigue la bola de nieve es muy linda y cuanto más lo amo también muy bien y más y más lo más lo respeto pero yo quiero ir a volver a volver al punto uno cuál sería volver al punto uno cuanto más lo conozco más lo amo y cuanto más lo amo más lo quiero conocer me siguieron la bola de nieve vieron que la bola de nieve cada vez más grande si yo lo conozco guau la más ahora cuando habla ese amar es un motor entiende que el amor es un motor el amor es guau es increíble es maravilloso entonces quiero estudiar más quiero conocerlo más más estudias guau ahora amás quiero conocerlo más voy entendieron y no termina nunca es buenísimo cuanto más lo conoces más lo amás esta regla es muy importante que aprendo de aquí que cuanto menos lo conozco también menos lo amo entonces si una persona te dice lo amo a dios lo amo a dios y ni siquiera tiene idea de lo que significa dios en un buen en un sefaradico tour argentino día jarta mentira entonces siguiente lo va amar eso no digo que no y puede ser que sea que que sí en esto no estoy desacuerdo y eso y eso existiría en un goy en un no judí una judí digamos que no tiene mis votos y que conoce que estudia y guau dice que es maravilloso el mundo dios existe dios maravilloso sí y no estoy diciendo que esa persona no ame a dios estoy diciendo que se llama dios y existe eso y no estoy contradiciendo y es verdad que ahí no entraría el cumplimiento a en eso que decir no necesariamente entraría el cumplimiento porque no tiene mis votos tendría la misma veneno pero si el amor a dios existiría yo diría así empezadora como empezó a verán viendo la creación ama dios después bueno después dios se te revela y te dan a mis votos y si dios te revela y te las da las cumplir se tendría que cuanto más conocimiento más amor cuanto más amor más conocimiento que ganamos con rambam quien con reyes y todavía no estaba tan claro pero yo apunto que reciba lo mismo que gane con rambam con la explicación de maimonides que me explicó qué significa amor rashi me dijo harás las mis votos por amor pero no me explicó lo que era amor rama me dijo amor es el sentimiento que tenés de conocerlo a dios entender lo que explico dime cuánto piensas en él y te diré quién eres dime cuánto piensas en dios y te diré cuánto lo amas entendieron la frase cuanto más lo pienso cuanto más lo tengo presente más lo amo cuanto menos lo tengo presente menos lo amo voy a dar una respuesta una que le parece esta hay gente que dice yo amo mi judaísmo porque si podés venir un ahí tenemos un show por semana injusto lares vieron que tal nos reunimos los martes o los jueves a estudiar la verdad que no tengo tiempo tengo clase de inglés tengo clase de tenis vamos bueno está bien pero tenés un tiempito en chapata la verdad que no bueno el domingo por lo menos nos reunimos la juventud en una clase la verdad que no pero pero me dijiste que amas el judaísmo claro que lo amo si no si no le dedica un segundo lo ama si vos no le dedicas nada lo amas no si volve lo amas es que le dedica que no puede ser que no tengas un segundo para estudiar torá si no tenés ningún segundo para que ahora es que no más la torá entiendo quiero decir si lo amo a dios lo tengo presente en todo momento si lo tengo presente de momento lo conozco quiero conocerlo más y bueno ese es el punto que me lleva al amor se entendió no contesté todas las preguntas pero profundizamos si puede ser que otro día y que ya dan conoció a jabá a eso significa mar que estuvo junto y que pero como si ahí amo la palabra conocer y amor van unidos lo que dice rambam en otras palabras para ram para rambam pensamiento y conocimiento y amor van unidos entendieron eso ahora bien rambam no es sentir solamente emoción que lindo rabinar más maldemos el tema está todo lindo está bien está lindo simpático judaísmo muy emotivo pero 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 motivo con lógica emotivo con sabiduría no emotivo sin tienen porque de motivo sin pensar te puede llevar a cualquier lado están de acuerdo que las emociones sin pensar me pueden llevar también a lo falso sí porque si no hay pensamiento no sabes que es correcto que no correcto que te dice que es correcto que no es correcto el pensamiento se entendió bueno hasta aquí hoy espero que les haya gustado seguiremos un like profundizando esta es un temazo es un tema bien profundo